Si compras aquí tu ropa, primero la pagas, después te la mides, y si no te queda, ¿quién te la cambia? No te arriesgues, solo en Ecali, tú pruebas y te llevas con toda confianza todo lo que compras. Aprovecha el crédito Ecali y llévate más con los mini pagos semanales. Con crédito Ecali, tú ya puedes.